Hola gente, como siempre soy LeoCogamueles.com, hoy estamos aquí en el Bahía, vamos a entregarle un model de Andrea, acá lo vemos acá atrás, el model de Andrea pesa bastante, es un edificio, hay que subir, los muchachos lo suben, ya sé, ahora vemos cómo queda. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí todos muy contentos en la casa, el Andrea muy confortable, va en la terminación muy buena, todo muy bueno, el multimuelo es bueno, la pesada todo muy bien, estamos muy complacidos con la calidad. Bueno, sabes, siempre entra en el sitio web de nosotros, www.cogamueles.com, síganos también en nuestras redes sociales, en Facebook, nos buscan como Cogamueles, ahí pueden ver el trabajo que hacemos, luego nos contactan por WhatsApp, ahí les va a atender Rosana, la persona les atiende, les pregunta lo que quieren comprar, que se ve, tienen que tener siempre paciencia porque contestan muchas personas todos los días y bueno, se va atendiendo poco a poco cada persona. Y bueno, muchas gracias como siempre y sigan en nuestras redes sociales. Gracias. 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 ¡Gracias!